Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. Tamborero, cumaquero, pon tu sueño en el tambor, no llegues al neces pero en tu mano está el sabor. Tamborero, cumaquero, pon tu sueño en el tambor, no llegues al neces pero en tu mano está el sabor. Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. Con el primo y el cumaquero, palpita la tradición, y en San Villan los muchachos tocan con el corazón. Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. Tamborero, cumaquero, dale al primo y al clarín, al ritmo San Villanero. El ritmo de San Millanero es alegría de vivir, el quererlo y defenderlo se convierte en tu sentir. El ritmo de San Millanero es alegría de vivir, el quererlo y defenderlo se convierte en tu sentir. Camborero, un maquero, para el primo y a traer, el ritmo de San Millanero. Camborero, un maquero, para el primo y a traer, el ritmo de San Millanero. El cariño y la campana, y el redondo siempre están, vámonos para la parranda, que retumbe San Millán. El cariño y la campana, y el redondo siempre están, vámonos para la parranda, que retumbe San Millán. Camborero, un maquero, para el primo y a traer, el ritmo de San Millanero. Camborero, un maquero, para el primo y a traer, el ritmo de San Millanero. Es contigo parrandero, no hay payas en San Millán, no es de nuestra tradición, te lo puedo asegurar. Es contigo parrandero, no hay payas en San Millán, no es de nuestra tradición, te lo puedo asegurar. Camborero, un maquero, dale primo y a traer, el ritmo de San Millanero. Camborero, un maquero, dale primo y a traer, el ritmo de San Millanero. Dale duro tamborero, el ritmo de San Millanero. Con el primo cumaquero, el ritmo de San Millanero. Dale duro tamborero, el ritmo de San Millanero. Y seiere, la parte de San Millanero. Bienvenida con el ritmo de San Millanero. El ritmo de San Millanero. El ritmo de San Millanero. Es el ritmo de San Millanero. Recebole pegoo, предplaño de San Millanero. De la parte de la parte de la parte de la parte Gracias por ver el video. ¡Fuero! ¡Fuero!